Sé que nunca te he dicho lo especial que este día es para mí, por eso quiero aprovechar ahora para agradecerte. Gracias por llevarme a los torneos de fútbol y siempre hacerme barras hasta el último minuto porque siempre llegamos hasta la final. Gracias por esas grandes regañadas que me dabas, pero sé que al final son un buen consejo. Gracias por tener la paciencia. Hay muchas cosas que quisiera agradecerte en persona, pero sé que cuando todo eso termine vamos a poder sentar con un par de heladitas para agradecerte por quererme el doble, porque para mí tú también has sido mi papá. Un papá es el que hace de todo para hacerlo, porque hay papás de sangre y papás de corazón. A todos ellos y ellas, feliz día. Pilsener, el sabor que nos une.